Bueno, Antonia Saldarriaga de Colombia me pregunta, uy me hace una pregunta tremenda para responderles, que es ¿cuál es la mejor hora de regar? Bueno, uy, acá tenemos una, es bastante, la verdad que he tenido una cantidad de preguntas este fin de semana en el consultorio, una más linda que la otra, porque además me incentivan también a buscar información, actualizarme, bueno, me lleva un tiempito, pero estoy encantada con las preguntas, así que les agradezco a todas las preguntas que me hicieron. Bueno, ¿cuál es la mejor hora de regar? ¿Qué problema? Depende de qué vamos a regar. Acá tengo a las amigas Loreta dando vuelta, bueno, si yo riego plantas herbáceas, árboles, por ejemplo, los que tengo acá atrás mío, árboles frutales, el césped, etcétera, ellas son plantas que por su metabolismo realizan todo el proceso de fotosíntesis, que es como se produce su alimento, en de día, ¿sí? Entonces van a abrir los estomas, que son unas valvulitas que tengo, que tienen las plantas, en las hojas, esas valvulitas abren y cierran y regulan lo que entra de dióxido de carbono, de oxígeno, lo que elimina, no, perdón, lo que entra de oxígeno, lo que sale de dióxido de carbono, lo que transpiran también, el vapor de agua, etcétera, etcétera. Hay plantas que hasta toman el rocío desde ahí, con esos estomas, o sea, la verdad que tengo por un lado el proceso de fotosíntesis y por otro lado en el que toman dióxido de carbono y el proceso de respiración en el que toman oxígeno. O sea, tengo los dos procesos y esto está regulado por esos estomas. El problema es que hay plantas, que ya les digo, tienen todo el proceso de fotosíntesis de día, o sea, que van a abrir sus estomas sí o sí de día, y las suculentas, las que tienen como una forma de adaptación, la suculencia, además de muchas otras, porque la suculencia es una forma de adaptación. Ahí viene el hola y chovo, ahí vienen mis compañeros perrunos gigantes. Bueno, siéntense por acá. La suculencia es, digamos, la suculencia es una adaptación, que quiere decir que la planta acumula agua en, ya dijimos, en las hojas, en el tallo, en distintos órganos, en las raíces, bueno, esa es la suculencia. Ahí viene el tercero, ya estamos completos, tenemos todo. También hay otros tipos de mecanismos que son las vellosidades, lo conté en alguno de los primeros videos cuando arranqué, todo lo que es la sustancia, la pruina, bueno, todo esto, las espinas, la forma globosa de los cactus, todo esto son adaptaciones que tienen las plantas para sufrir y perder la menor cantidad de agua posible. Bueno, acá tengo uno, no sé si lo ven, voy a correr un poquitito, acá está, acá está. Este es un santo, pobrecito. Este es un santo y ahí viene el otro. Salí, gordo pesado, salí. Buen, buen, buen. Muy bien, muy bien. Estoy filmando, disculpen, estoy ocupada, vayan para allá. Bueno, entonces, la suculencia es una. Las plantas que tienen suculencia tienen un tipo de metabolismo que se llama metabolismo ácido de las crasuláceas, que lo conté en alguno de los videos iniciales del canal, o plantas CAM. Esas plantas CAM tienen una particularidad, que es que el proceso, hay un proceso de fotosíntesis que todo lo que es intercambio de gases lo hace de noche, abre los estomas a la tardecita, a esta hora más o menos, y los cierra a la mañana cuando la temperatura empieza a subir y el sol se empieza a poner más fuerte, cierra los estomas. Y ahí capta la energía solar y termina de hacer el proceso. O sea, tiene dos etapas el proceso de la fotosíntesis. Con lo cual, estamos en un problema que ahora voy a intentar dilucidar, a ver si nos ponemos de acuerdo con esto, porque no es fácil. ¿Por qué? Porque hay plantas que son facultativas o obligatorias respecto a cómo se comportan. Entonces, una facultativa, una planta CAM facultativa, quiere decir que tiene este tipo de metabolismo que abre los estomas de noche y los cierra de día, pero, pero, si las condiciones ambientales cambian, se va adaptando y capaz que te lo abre a la mañana, te lo cierra, bueno. Entonces, no es todo tan o blanco o negro, ¿sí? Es bastante complejo de entender. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, leí que el ágave, que el ágave con el que se hace el tequila o el quetzal o qué sé yo, no, el quetzal es el pájaro, ya hice lío, bueno, el tequila. Ese ágave se comporta como una facultativa, quiere decir que es una planta CAM, pero si cambian las condiciones y me voy adaptando a las circunstancias, abro o no los estomas. No está todo cerrado, no es todo de una forma o de otra. Con lo cual, si yo analizo y donde estoy, voy a hablar del clima donde estoy, después voy a tratar de irme a Colombia sin saber, Antonia, de qué parte de Colombia sos. Conozco Colombia y, bueno, ahora después vamos a Colombia. En Argentina, en Buenos Aires, nosotros tenemos veranos muy calurosos, húmedos en general. Este es un año raro, hace tres años que estamos con sequía, pero es una rareza, no es común. Normalmente tenemos veranos muy húmedos y calientes. 38, bueno, el año pasado tuvimos 42, que casi nos morimos, porque nunca en la vida había visto 42 grados. Con estas temperaturas, pero normalmente estamos en 35, ahora estamos en 35 más o menos. Ahora está hermosa la tarde. Entonces, las plantas con 35 y calor, y yo además las tengo en el invernáculo, los 35 se van a 40 y algo, tienen mucho calor. Las plantas tienen los estomas cerrados, pero puede ser que no todos cerrados, puede ser que una parte esté cerrada, pero en general tratan de no perder vapor de agua, ni gases, ni nada, ni deshidratarse. Porque si abren, también transpiran las plantas como nosotros. Entonces, tienen esa agua acumulada y abren a esta hora de la tardecita, abren los estomas, toman todo lo que necesitan de gases, respiran, etc. Digamos, con más fluidez. Ahora, con lo cual uno diría, habría que regar a esta hora. Lo más habitual en un clima como este, sería regar a esta hora. ¿Por qué? Porque las plantas tienen los estomas abiertos, entonces van a poder aprovechar el agua, van a poder tener movilidad, etc., etc. Nutrirse, alimentarse, mover los nutrientes, etc., etc. Ahora, esto es en verano. Cuando baja la temperatura, nosotros tenemos inviernos con noches que puede andar en 0 grados, puede andar en 5 grados, normalmente 5, 6 grados. Si yo riego a la noche con esa temperatura, voy a matar todo, porque la planta se va a morir, porque el agua, el exceso de agua, al tener muy baja temperatura, la planta, el metabolismo de la planta, entra en dormición. Entonces, no está activo. Le meto agua, le meto agua, se va a podrir todo, porque la planta no la va a poder absorber. Entonces, hay que tener en cuenta esto, la época del año, el clima, cómo es el clima, si es muy lluvioso, si es muy húmedo. ¿Por qué si es muy húmedo? Porque si es húmedo, muchas de estas plantas tienen la habilidad de también tomar el rocío, tomar el vapor de agua, abren los estomas y se toman el vapor de agua y también toman ese vapor de agua. Tienen unas adaptaciones que son realmente maravillosas. O sea, sería para hablar horas de las adaptaciones de las erófitas suculentas. Y de las erófitas... Uy, Dios, estamos acá con ladridos. Y de las erófitas no suculentas también. Los géneros prosopis, que son árboles nativos de toda esta parte de América, tenemos muchos. Bueno, hay prosopis en todos lados, pero los prosopis acá, que tienen espinas, hojas chiquititas adaptadas, también tienen otro tipo de adaptación para poder o evitar el agua o algunas plantas almacenan para aguantar todo el año y esperan solamente la época de lluvia. Otras toleran la sequía, tienen métodos para tolerar la sequía y tolerar una presión muy importante osmótica de la conducción de las plantas que son resistentes y lo pueden hacer, etcétera, etcétera. Hay muchas adaptaciones. Entonces, si yo me preguntan ahora cuándo regar, con esta situación de calor, podría regar tranquilamente a la tardecita, la planta lo va a aprovechar más para crecer, para todo lo que quieran. Pero si baja mucho la temperatura, puedo ocasionar pudriciones y además como la temperatura a la noche baja, también es más probable que la base del tallo donde está el cuello de la planta no se seque. Al no secarse, que es por ahí donde entran la mayoría de los microorganismos, eso puede favorecer alguna cuestión. Yo a veces riego esta hora. Y si no, otra opción es a la mañana temprano. A la mañana, si es muy temprano, y la temperatura acá, hoy creo que amaneció con 20 y pico, está divino para regar. Porque quizás todavía no cerraron los estomas, riego, aprovechan y después cierran los estomas y listo. Pero como esto en muchas es facultativo, hay que ver. Si la temperatura está linda, buena, baja y qué sé yo, capaz que abren los estomas en otro momento. Pero tenemos esas dos opciones, ¿sí? En verano. En invierno acá, yo alguien en España me preguntó, Mónica, ¿qué hace con menos 6 grados? Yo ahí le dije, cuando suba la temperatura un poco en invierno, regal mediodía. Todo lo que no se debería hacer. No, sí se debería hacer, pero depende, todo depende de cuándo, cómo, qué plantas. Si yo estoy en pleno invierno con temperaturas muy bajas, a la mañana temprano y a la noche, trato de regar en el horario que la planta tenga una temperatura más adecuada. Si al mediodía tengo 15, 20, sería maravilloso, 15, 20, riego ahí y poquito para que la planta, y en el caso que esté deshidratada y que ya la planta no tenga forma de seguir usando su almacenamiento de agua y nutrientes, le tiro un poquito al mediodía y espero que se seque, que a la tardecita, cuando ya empiece a bajar la temperatura, ya esa base del cuello esté seca. O sea, que no hay recetas, todo depende del clima donde uno esté. Ahora vamos a Colombia y no soy, no conozco todo Colombia, me encanta Colombia, qué lindo que es Colombia, Colombia, México, amo esos países. Y a la gente, los mexicanos son maravillosos y los colombianos también, son gente hermosa y muy sufrida, ¿no? Que uno desde Argentina dice, bueno, hay que pasar todo lo que pasaron los colombianos, los mexicanos. Bueno, nosotros tuvimos ahí algunas etapas también complicadas. Volviendo a Colombia, no es lo mismo el clima de Bogotá, que es un clima en altura, más fresco, que tiene un clima mucho más moderado, que el clima de Cartagena de Indias, que es una cosa tremenda. O sea, si yo sufrí los 42 grados acá, ni les cuento en Cartagena, porque eran 40, no sé si eran 42, pero era una humedad, una cosa que parecía un sauna. O sea, mi recuerdo de Cartagena de Indias, que es hermoso, es caminar dentro de un sauna. Y ahí, el invierno y el verano, en el trópico, en Colombia, en todo lo que es el Caribe, no tiene que ver con el frío, como acá, que tenemos estaciones marcadas por el frío, por el calor y las lluvias intermedias. Ustedes las estaciones están marcadas por la humedad o no humedad, pero el calor está siempre. O sea, calor hace, es un calor seco o un calor húmedo. Con lo cual, se hace mucho calor, por ejemplo, si estuvieras en Cartagena de Indias, que yo he amanecido con 32 grados en Cartagena. O sea, era todo día y noche caliente. La planta, pobres plantas ahí. O sea, para adaptarse, yo creo que en algún momento, en lo más fresco de ese calor, van a abrir sus estomas, que va a ser a la noche, tardecita noche. O mañana, madrugada, muy temprano. Ahí, estamos ahí. Y todo el año, ustedes no tienen opción, como nosotros, que en invierno, no, no. Ustedes, al mediodía, nunca. Así que depende del tipo de plantas que tengas. Pero si es una planta que no es suculenta, ay, perdón. Si es una planta que no es suculenta, te conviene regarla a la mañana temprano. Bien temprano, porque de una forma u otra, tiene mecanismos y adaptaciones para estar en ese clima. Si es una planta suculenta, te conviene regarla. O muy temprano a la mañana o a la tardecita. ¿Y qué más? Y si es Bogotá, que la temperatura es un poco más fresca, ahí puedo usar esto que yo les dije de Buenos Aires, de lo que hacemos en Buenos Aires, que si hace mucho frío, baja mucho la temperatura, ahí riego en una hora que tenga un poquito más alta la temperatura. Porque en realidad uno riega para darle hidratación a la planta y para que la planta pueda fotosintetizar, pueda mover su alimento, fotosintetiza y de esa fotosíntesis nutre toda la planta, crece, se pone hermosa, florece, se alimenta. Entonces tengo que darle agua en el momento en que la planta pueda producir ese alimento. Y los extremos son malos. O sea, mucho frío, la planta se aletarga y no va a producir nada, va a estar en reposo. Y mucho calor también va a entrar en reposo. Se hace mucho, mucho calor. Entonces, cuando tengo mucho, mucho calor todo el tiempo, lo más adecuado es tratar de ir, porque además en Colombia, en Cartagena, no tiene mucha amplitud térmica, como puede tener México, que más en la montaña, o puede tener Bogotá, que tiene amplitud térmica entre el día y la noche. Entonces ahí estoy mejor. Y además a estas plantas les encanta la amplitud térmica, porque también regulan la floración. O sea, ahora cuando no tengo amplitud térmica, tengo que tratar de regar en el momento que tenga menor temperatura. Bueno, Antonia, no sé menor temperatura, pero ahí, ¿no? En el trópico, menor temperatura en el trópico. Espero haber respondido a tu consulta, que fue una pregunta súper interesante, compleja para explicar. Bueno, ojalá se entienda. Por favor, pónganme en comentarios si se entendió o si quieren que profundice algo y lo hago. Les mando un abrazo a todos los que nos acompañan. Estamos de festejo con los seis meses del canal. Así que bienvenidos a todos los que se sumen. Y por favor, no se olviden de suscribir. Nos vemos. Hasta luego.